Ahora, en Hechos del Agro. Ante la crisis del café conoceremos a los miembros de una cooperativa que decidieron trabajar de manera amigable con el medio ambiente para obtener cosechas que son vendidas a mejor precio. Iniciativas que han permitido que varias fincas a orillas del lago de Coatepeque continúen dando fruto. Precisamente, estamos en época de corte y cientos de familias se ganan la vida recolectando el antes llamado grano de oro. Trabajar en conjunto ha permitido no desaparecer. Hablamos de caficultores que también han tenido que apostarle al agroturismo para mantenerse vivos productivamente hablando. Porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es, Hechos del Agro. Esta semana, pequeños productores de café recibieron una importante certificación que podría mejorar el precio de sus cosechas. Vea qué interesante. Precisamente de eso hablaremos desde este momento. Es el trabajo que por años les ha permitido a estas personas salir adelante. Son jornadas que están a punto de terminar en las frías laderas vecinas del lago de Coatepeque, en Santa Ana. Nosotros de esto lo mantenemos nosotros, de la planta de café y todo. Para José, la corta de café lo es todo. Tiene 35 años de edad y recuerda que sus papás lo llevaban a las fincas desde los 5. Era un niño y ya andaba entre cafetales, adaptándose a la única oportunidad para ganarse la vida que en estas zonas existe. Como él, los cortadores se cuentan por cientos y no hablamos solo de hombres. En los últimos años, las cantidades de mujeres realizando estas tareas aumentó por obvias razones. En una jornada buena se pueden ganar hasta 15 dólares diarios. ¿Súper pesado? Súper pesado, sí. ¿No queda de otra? No queda de otra. No hay ahorita otra forma, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, pues, están las fincas. Tenemos trabajo, se podría decir, ¿verdad? Mujeres, algunas adultas y otras jovencitas, en los terrenos demuestran que el sexo débil no existe. Es increíble cómo cargan hasta más de 100 libras de café para llevarlos al lugar donde en horas de la tarde deberán pesarlo, para hacerse la idea de lo productivo que estuvo el día económicamente hablando. Es bonito vivir una experiencia así, porque no cualquiera puede acercarse, puede decir, yo voy a ir a cortar. Es bonito vivir la experiencia cortando. Estas personas son de diferentes comunidades del Congo en Santa Ana. Relatan que el café lamentablemente sigue cayendo en recolección. Por si fuera poco, ya no ganan como antes, porque los productores, aunque lo desearan, no pueden darles más por el bajo precio de las cosechas. Aún así, ellos ven con amor este fruto, porque a lo largo de la vida les ha permitido una fuente de ingresos. Para mí sí, porque aquí he sido nacido, nosotros sembramos toda esta planta, nosotros la hemos sembrado. Y yo, para mí, pues, es la fuente de trabajo que tenemos aquí. Y por eso nosotros la cuidamos. Porque fuera de aquí, pues, a nosotros nos cuesta ya la edad, hasta allá nos cuesta también, con más trabajitos. Personas que desde antes que el sol salga están en las propiedades ganándose la vida honradamente. Para garantizar el alimento de los suyos, gracias a una actividad que, a pesar de los esfuerzos, aún continúa vulnerable. Afortunadamente, el trabajo en estas fincas no se ha perdido. Lo digo porque para nadie es un secreto que el sector caficultor desde hace varios años ha recibido golpes tremendos, al punto que algunos productores dejaron la actividad por falta de rentabilidad. Eso estuvo a punto de ocurrir en la cooperativa Los Pinos de Il Congo Santa Ana. Aquí estamos, en una propiedad de 400 manzanas de cafetal, que, como era de esperar, fue afectada duramente por la arroya, otras enfermedades y, en general, por el cambio climático. La cooperativa tiene en total 82 socios de la zona, genera 60 empleos fijos y, en temporada de corte, la cantidad se eleva a 250. La mayoría de socios pensó que no podría salir adelante. Obligadamente, tuvieron que apostarle a la renovación de sus bosques y al trabajo amigable con el medio ambiente, pensando que las cosechas tendrían mejor valor. Y así fue, afortunadamente. Bueno, en nuestro caso, sabemos que los insumos han ido incrementando año tras año. Nuestro presupuesto para la parte productiva, casi el 50% iba en compra de fertilizantes. Entonces, eso nos ha hecho cambiar también e ir creando nuestros propios insumos, ya con base orgánica, ecológica, en donde hemos venido utilizando productos o subproductos de los derivados del mismo café. Por ejemplo, la pulpa del café y otros elementos que nos han venido sirviendo para ir creando nuestros propios insumos agrícolas. Sigfredo Benítez es el gerente general y, hablando a buen salvadoreño, dice que vieron de palitos la situación que les esperaba, pero no dejarían perder en cuestión de meses lo que habían construido en décadas. Costaría, y en realidad así fue, pero comenzaron a trabajar de manera distinta. La cooperativa que dirige es comunitaria. La comida de familias enteras estaba en juego. Los cortadores de café incluso recuerdan que la situación se puso complicada, porque ir a recolectar el fruto cada día era duro. Llegaban a las fincas, pero todo parecía terminado. Los tiempos buenos habían quedado atrás. Fue así como las autoridades de la cooperativa decidieron no quedarse de brazos cruzados. Tras la renovación, aceptaron una propuesta para trabajar bajo prácticas amigables con el medio ambiente. Recolectaron las primeras cosechas y vieron que todo tuvo sentido. Claro, el café no lo sería todo como antes, pero era una luz de esperanza. Así que decidieron posicionar el café a nivel nacional e internacional, procesándolo ellos mismos, porque dejando a intermediarios, sabían que podían ganar más. Al menos para no declararse en quiebra total. Nosotros, la experiencia que tuvimos, que empezó la crisis en el 2001, a consecuencia de la baja de precios internacionales del café, empezamos a crear nuevas oportunidades en las cuales vimos dos elementos importantes. El primero era cómo darle un valor agregado al café, porque sabíamos que no podíamos subsistir con los precios tan bajos que en aquella época tuvimos. Y en segundo lugar, cómo poder inmersar en un rubro diferente, como una diversificación para generar otros ingresos y no depender exclusivamente del café. Así fue como nosotros accesamos a la certificación Comercio Justo, que nos garantiza un precio mínimo de mercado. Aunque el mercado esté a 140 dólares, nosotros recibimos 160 dólares, o el mercado puede estar a 50 dólares, pero nosotros el precio mínimo que recibimos es de 160 dólares. Y eso nos ayudó ya a poder también abrirnos ventanas para poder exportar directamente. Estamos exportando hacia Europa. Así es como la cooperativa se mantiene, pero también contaban con un plan B y lo comenzaron a ejecutar, el agroturismo. Era claro que el café no dejaría las ganancias de antes, pero como las necesidades de empleados y socios se mantenían, comenzaron a habilitar rutas turísticas entre sus fincas, recorridos que terminan en el lago de Coatepeque. Vieron que todo salía bien, así que el siguiente paso fue abrir un restaurante y se los presento en este momento. Con una vista impresionante del lago de Coatepeque, nació Vista Lago. A este lugar llegaron socios e hijos de ellos a trabajar. Poco a poco se fueron recuperando los empleos, perdidos en los cafetales, pero faltaba más. El agroturismo estaba dando resultados y decidieron crear un espacio de cabañas. Al final, emprendieron utilizando las propiedades que la arroya estaba devastando y encontraron opciones para paliar la crisis. Ahora la cooperativa Los Pinos respira y de nuevo está ganando reconocimiento, y no solo nacional, porque debemos contar que el café que están cosechando es procesado para ser comercializado fuera de nuestras fronteras. iniciativas que surgieron ante una crisis. No fue fácil implementarlas, pero ahora dicen con optimismo, valió la pena. Pero estos no son los únicos esfuerzos que está realizando este sector para salir adelante. Voy a una pausa comercial y conoceremos más al regresar. 2020 es el año de RSM y tenemos una gran noticia para ti. Desde ahora, ya puedes disfrutar de Canal 12 en tu celular, así como lo escuchas. Ya está disponible nuestra aplicación 12 Play para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos en la comodidad de tu celular, tablet, iPad o cualquier dispositivo móvil donde quiera que te encuentres o vayas. Si tu dispositivo es Android, ingresa ya a la Play Store y búscanos como 12 Play, 12 en números, luego presiona descargar y listo. Si tu dispositivo es iOS, ingresa en la App Store y búscanos como 12 Play, 12 en números, luego presiona obtener e instalar, digita tu contraseña y listo. Disfruta de todos nuestros programas, noticias, series, películas y los contenidos que encuentras exclusivamente para ti en 12 Play. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com sección Aula Virtual Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso obtendrás un diploma digital. Estamos de regreso. Para salir adelante varios productores de café han tenido que apostarle a interesantes emprendimientos. Vea el siguiente. La experiencia de la cooperativa Los Pinos puede ser replicada. Justo es lo que buscan productores pequeños de café de diferentes municipios de la zona occidental. Y ojo porque hablo en realidad de los tres departamentos. Todo es gracias a proyectos que ejecutan la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental Fundesirán. Están trabajando en la iniciativa de certificar fincas agroecológicas. La idea es que los productores dejen atrás las prácticas químicas para que se trabaje de manera amigable con el medio ambiente. Por el momento estamos hablando de café. La apuesta es grande sobre todo porque en la actualidad dichos productores continúan enfrentando grandes desafíos. Pero aquí se dice si todo lo que hicieron en Los Pinos salió positivo a nosotros también nos puede ir bien dejando atrás viejas prácticas. Esta certificación es una certificación participativa que se hace entre iguales comunidades o agricultores que van avanzando en la agroecología y hay todo un procedimiento que se ha definido en base a la experiencia que tiene el sur de Brasil y Paraguay que es donde hemos aprendido el proceso lo hemos adaptado y en otro en todo el mundo se conoce como SPG pero aquí en El Salvador nosotros le hemos puesto SILOA que es el sistema local de verificación agroecológica. La idea básica es cómo garantizar al consumidor y cómo el agricultor o agricultora va introduciendo procesos ya de certificación. Lo bueno es que se buscó apoyo. El trabajo que se realiza es en coordinación con diversas instituciones por ejemplo una de ellas es la Universidad de El Salvador. Saben por qué es importante porque en estas zonas los bosques cafetaleros valen mucho para el medio ambiente. Podemos hablar de cantidades impresionantes de fincas en la zona de la reserva Biosfera Apaneca y La Matepec. Aquí se ha estado interviniendo y los resultados se están observando. Cuando La Roya comenzó a golpear las fincas de lo que nunca se habló a detalle fue de las familias que literalmente se quedaron sin comer. Salió a luz la crisis de los grandes productores pero qué decir de las familias que viven del trabajo en estas propiedades. Afortunadamente los esfuerzos que se comenzaron a realizar no han sido en vano. De nuevo el corte toma fuerza. Eso sí, la salvación coincide en los involucrados es seguir trabajando de manera agroecológica. Y se trata principalmente como desarrollar apoyos en la parte de la investigación para efectos por ejemplo para el trabajo de lo que sería el sistema local de certificación es principalmente apoyar en los criterios que se van a utilizar para la certificación de los productos como también la certificación de los procesos que se dan en la finca porque lo más importante es lo que se da dentro de la finca. Ya el producto es lo que ya prácticamente digamos es lo que va directamente al consumidor pero en el caso nuestro es como certificar cómo es la calidad del suelo ¿verdad? que es principalmente la base del proceso de la agricultura y en este proceso digamos agroecológico tratamos de verlo de una manera integral no solamente la planta no solamente la parte del abono orgánico que se aplica sino que también hay que ver lo que corresponde también al sistema suelo porque el suelo se comporta como un cuerpo un cuerpo vivo. Aún en medio de la pandemia los proyectos no se detuvieron y todo gracias al compromiso que están mostrando los habitantes de las zonas trabajadas. Hablar de prácticas agroecológicas es amplio por eso algunos quizá no aceptarían porque la misma crisis del café no los dejaba pensar en esperar para recuperarse pero conforme pasó el tiempo comprendieron que era lo mejor ahora quienes aceptaron siguen sumando porque vieron en otros que es posible ir superando la adversidad. El enfoque agroecológico como es un enfoque en donde está la convivencia medio ambiente ser humano y actividad económica uno de los mejores aportes de la agroecología es que primero descontaminamos el ambiente el aire el suelo el agua es decir que estamos contribuyendo a que hay una reducción de efectos químicos que han venido afectando a la salud por muchos años en primer lugar en segundo lugar como este es un área sensible de la biodiversidad estamos contribuyendo a que toda la fauna la flora mantengan su biodiversidad que por tradición ha sido representativa de estas regiones por ser una región de volcanes y el otro aspecto importante de la agroecología es que le permite a las familias producir con menos costo es decir porque todos los recursos que se obtienen de la naturaleza son regresados a la actividad productiva entonces aclaremos que la agroecología aquí es la base para salir adelante productivamente hablando pero si aún no comprende que es la agroecología se lo diré en concepto de diccionario hablamos de una disciplina científica un conjunto de prácticas y un movimiento social como ciencia estudia la forma en la cual los diferentes componentes del agroecosistema interactúan y como un conjunto de prácticas diremos que es la búsqueda de sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción bueno pero y los campesinos estaban preparados para trabajar así sinceramente no pero no hablo de todos los agricultores de la tercera edad fueron quienes aplaudieron la idea porque ellos vienen de épocas donde se obtenían tremendas cosechas trabajando libre de químicos para ellos es triste saber que esas prácticas han ido desapareciendo así que están alegres y apoyan al máximo que se trate de cultivar como antes punto a favor para los técnicos en este caso de fundecirán que desde hace mucho tiempo se mantienen en las comunidades trabajando de cerca con la población para ellos es motivador ver como más familias se suman al proyecto agroecológico y aquí ya no hablamos de café porque también la idea ha sido adoptada por pequeños y medianos productores de hortalizas para nosotros fue como algo muy importante un buen reto llegar donde ellos y poder influir de alguna manera para transformar su parcela convencional a la agroecológica sin embargo hay una variante importante ahí de que ellos tienen mucho respeto a la madre tierra por ser pueblos indígenas entonces eso de alguna manera tuvo una buena apertura digamos para el tema agroecológico orgánico entonces actualmente trabajamos con un grupo aproximado de unos 50 productores y productoras que están sirviendo como una especie de de fincas modelos fincas demostrativas verdad para otros productores de los alrededores entonces diremos claramente que las prácticas agroecológicas han beneficiado a los productores de café nuestro ejemplo es la cooperativa los pinos de el congo en santa ana pero también mencionemos a pequeños productores de hortalizas residentes en zonas rurales y urbanas de sonzonatia huachapán y santa ana hablando como departamentos la evidencia son estas cosechas que aparte de servir como alimento familiar también les están generando ingresos económicos y para tener una garantía que sus productos son libres de químicos es que fundecirán los certifica aunque no lo crean dicha certificación es un plus en el mercado porque sus cosechas marcan una gran diferencia gracias a las prácticas con las cuales se cultivan ojo la base de todo lo anterior es el trabajo amigable con el medio ambiente lo tenemos que dejar claro mientras tanto voy a la segunda pausa comercial ya regreso no se vaya quédese unos minutos más en esta batalla contra el COVID-19 tenemos héroes de primera fila pero también tenemos héroes detrás de un micrófono de una cámara otros que escriben preguntan y hablan muchos nos llaman periodistas camarógrafos presentadores locutores sonidistas y fotógrafos es por eso que en RSM Red Salvadoreña de Medios también somos héroes trabajamos día a día para mantener a la población bien informada y entretenida nuestro compromiso es servir y mantenerlos actualizados sin importar el riesgo que esto implica pero lo hacemos porque nos apasiona ayudar a través de nuestros diferentes medios por eso y por mucho más nos sentimos privilegiados con su sintonía y con ello nos motiva siempre a seguir adelante somos RSM Red Salvadoreña de Medios ahora la gran pregunta es ¿volverá a convertirse en el grano de oro el café? bueno bastantes instituciones están trabajando precisamente para lograrlo es lo que estamos conociendo en este programa son esfuerzos que valen la pena que están dando resultados positivos pero es todo un proceso todo todo un proceso vamos a platicar con uno de los productores de esta zona que decidió renovar decidió renovar y trabajar de manera amigable con el medio ambiente la primera pregunta mucho gusto es ¿qué tan complicado es cambiar las técnicas que ustedes utilizaban antes para trabajar de manera agroecológica en la actualidad? la verdad que no es complicado necesariamente se requiere de voluntad y de trabajo de fe en lo que se está haciendo para poder seguir hacia adelante nosotros como cooperativa pensamos en un momento que se íbamos a perder por la enfermedad que nos atacó de la arroya en vista de eso decidimos renovar una cantidad de área de la que tenemos como cooperativa y decidir trabajar apostándole a diversificar y tratar ya la plantación con productos agroecológicos y de esa manera incursionar también en la certificación comercio justo para tener un valor agregado al quintal de café es decir que gracias al paso que ustedes dan para trabajar de manera amigable con el medio ambiente es así como logran la certificación así es porque dentro de eso son requisitos que se van cumpliendo para mantener este el medio ambiente sano verdad y principalmente la salud de el trabajador la verdad que este en un momento hay incertidumbre por el hecho de que este no va a haber la producción necesaria verdad para poder vender el café pero descubrimos de que este es de buscar los elementos verdad respectivos para poder este aumentar la producción ¿a dónde se ven posicionados ustedes de continuar las cosas como van a dónde se ven posicionados en cinco años consideran que la situación va a mejorar se va a mantener o puede sufrir golpes nuevamente bueno hay una incertidumbre porque los precios del mercado del café no se ve este a un alza y lo lo y es manejada por las grandes empresas así es de que este pero nosotros que tenemos una certificación tenemos un precio verdad estable y vemos de que este nada más es de poder este trabajar bastante en el cultivo para poder este tener la producción necesaria que para cubrir verdad las deudas que tenemos con la banca porque le cuento Julio que tenemos este créditos verdad fuertes con la banca quizás todo el sector verdad cafetalero tiene esa esa deuda y eso es lo que está abogando verdad este a los caficultores en esta época porque no hay precios verdad equitativos para poder hacerle frente a esto debido a eso muchos ya están liquidándose verdad algunas cooperativas liquidándose los productores también ya este dejando este ya de producir por el efecto este de las enfermedades del golpe verdad de la arroya que se acabó buena parte de la caficultura y a eso se le añaden los precios también verdad que no son verdaderamente pues este que lleguen a cubrir todas esas necesidades del caficultor perfecto gracias señor le agradezco bastante sus declaraciones es que no podemos ocultar con un dedo que la situación de este sector es preocupante es alarmante pero en medio del caos también es necesario que demos a conocer estas iniciativas porque lastimosamente hay personas que ya no pudieron seguir pero al menos acá en el lugar donde nos encontramos continúan haciendo esfuerzos significativos y la certificación les está permitiendo mantener precios que todavía no lo lleva a una pena mucho mayor es importante en realidad el trabajo que se está realizando hay que tomar lo bueno es de tomar ejemplo para seguir en esta lucha no todo está perdido se puede seguir luchando y este día en este hechos del agro hemos conocido un ejemplo un ejemplo de gran importancia se fueron nuestros 30 minutos es momento de decirles hasta la próxima si el todopoderoso lo permite que importante el trabajo que este sector continúa generando a nivel nacional soy Julio Guevara y esto fue Hechos del Agro éxitos y bendiciones y esto fue lo que no 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 ¡Gracias!